El Ministerio Público pidió este jueves al Tribunal de Mayor Riesgo A dictar condenas a 450 años de prisión en contra de dos presuntos pandilleros acusados por la muerte de 18 personas, entre agentes de la Policía Nacional Civil, guardias del sistema penitenciario y particulares. Los procesados son Jorge Mario Fernando González y César Augusto Boche, supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha, quienes entre el 2009 y 2013 participaron en varios ataques a las autoridades, derivado de las restricciones que en las prisiones impuso el Ministerio de Gobernación. El juicio continuará este viernes, cuando se espera que el tribunal dicte sentencia. Con información de Gerson Ramos e imágenes de Pablo Raquec, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. ¡Suscríbete al canal!